Todo es tan difícil de entender Atentan las miradas truculentas Nunca sabes bien a qué te enfrentas Hoy las estrellas gotean ahí fuera Brindamos con los puños Ya vendrá Dios a echarme cuentas Mientras, tomado en la sombra de este árbol Todo es tan liviano hermano Pino y cigarros estoy pensando Sin darme un descanso, pasar de largo Leyendo a Henry Miller hasta triturarme el tarro Nada amargo, guardo bro Pero quieren encerrarme en cárceles de tiempo Barro, hueso y carne Eso sería como usar solo una piedra contra un tanque Ya tengo claro cuál es mi objetivo en este viaje Tengo retos que asumir No vengo a competir, a compartir, a repartir de mi barril La vida es un sprint a mil por hora Y va en sentido único Deciré, ven, de ser protagonista o público Quiero besos y caricias Que me hagas olvidar toda esta mierda Es la mejor de las noticias Yo conocí a mi musa Hace ya casi un lustro Aquí cambia sus convicciones Pa' sentirse a gusto Me encuentro en fase terminal Buscando el yague como un junkie La llave del saber está en ti Compi, tenemos más en común Que lo que nos separa Rebobina, dale al zoom La cosa no es tan rara Sé que nada es imposible Que el límite es corpóreo Y el futuro aleatorio Que me dices Que vivas libre cuando escribas O haces la voz Y así el karma equilibra En esta regla de dos ¿Me sigues? Aviva la llama del fuego negro En este trance del cerebro contra el mundo Yo soy un vagabundo Que va con borracheras Viviendo del segundo Tras tres días de luto en las aceras 12 horas de trabajo Y sigo sin poder dormir Maldita sea Los días pasan uno tras otro Parece que no tienen fin Bueno, en realidad Lo que he necesitado siempre Es una meta que alcanzar No creo que uno deba consagrar su vida Solo al cuidado de sí mismo Pienso que también debe darse uno Un poco a los demás Para los que viven en la urna de cristal O en la cueva En cuevas ajenas donde la luz apenas entra Y he estado en tu pellejo, tío Y he jodido versos para aliviar Todas mis deudas con las neuras De ahí el tema Que venga lo que sea El demagogo dirá Todos los logros de los demás se irán Yo tengo un plan Campar a mis anchas y champán Celebrando las victorias No revanchas tan Tranquilo como Jack Edward Sintiendo el Dharma Mi arma pa' tumbar son raps A ti te faltan Balas de verdad y chicas de palas No sobran Mentes privilegiadas Pique palas y vas Detrás de mí te falta un cacho largo De noches de insomnio Jaqueca de parque y mármol Con corazones de cuarzo Y rebeliones de marzo Al vacío me lanzo Sé que sirve de algo Pero ¿dónde estará el truco? Yo con moral ya no me educo Con Bukowski voy que chuto La mierda es menos mierda Si de ella sacas fruto Del chico adulto Tres días de luto Fly me back to Mentes 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 Gracias por ver el video.